Y seguimos hablando del deporte local porque el Club Deportivo Río Frío Nazario se prepara para las semifinales con la Copa Corazón con tres categorías. Los jóvenes interesados pueden vincularse al club sin ningún costo. El Club Deportivo Río Frío Nazario Fútbol Club inició sus entrenamientos desde el 9 de enero, ya que se espera obtener un buen nivel en las semifinales de la Copa Corazón en las categorías clasificadas, como la 2000, 2003 y 2010. En el año 2020-2021 se trabajó arduamente, se vieron momentos difíciles, pero a pesar de las circunstancias pudimos llegar hasta estas instancias. Como cualquier entrenador y con todos los niños la ilusión es llegar a la final y poder ser campeones con estos grupos. El acondicionamiento físico también inició para los nuevos deportistas menores de 18 años, pues el objetivo es formar futbolistas desde corta edad. Acá los niños, niñas y adolescentes pueden venir cualquier día de la semana, es sin ningún costo y pueden venir todas las edades, desde los 7 hasta los 18 años. La idea es que podamos ayudar a los padres de familia con el entrenamiento de los jugadores a infundarles muchos valores y a que ellos no pierdan el sueño de algún día llegar al profesionalismo. Todos los jóvenes que quieran pertenecer al Club Deportivo Nazario Fútbol Club pueden iniciar sus entrenamientos en la cancha del lago del municipio de Río Frío. Puedan venir a recrearse, a esparcir los momentos deportivos y a la hora que puedan venir aquí vamos a estar a la disponibilidad para ellos. Si te gustó esta nota de CNS Noticias Tuluá no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube Teleuro Producciones y activar la campana para que te lleguen todas las notificaciones.